¡Hola, parávense! ¡Siganos a mi canto! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Fuera de la calle! Luego de que Rosy Rivera, hermana de la cantante Jenny Rivera, tiera a conocer a través de su cuenta de Instagram, que próximamente tal vez debute en las telenovelas, esto después de hacer un exitoso casting, la hermana menor de Jenny fue noticia tras haberle hecho un gigantesco desplante a la prensa durante un evento público. ¡Rosy, la prensa no va a grabar siempre se ha apoyado! Rosy Rivera, de 40 años de edad, ignoró por completo a los reporteros y medios de comunicación que estuvieron presentes en la presentación de una publicación. Además, en este evento, su hija mayor debutó como modelo. ¡Rosy, aunque sea de tu libro, háblanos! Hace algunos meses atrás, la hermana de Jenny Rivera dio a conocer que ya no trataría más con los medios de comunicación, ya que aseguró a ella no le interesaba obtener fama. Después, ella misma dio a conocer que renunciaba a su puesto como albacea de la herencia de Jenny Rivera. Ahora, este lugar será ocupado por Jackie Rivera, uno de los hijos de la cantante. ¡Rosy, podría ser que nos podrías hablar un poquito, aunque sea del evento y no cosas preocupables! Esta decisión fue tomada por todos sus hermanos. Lo sorprendente fue que muchísimos usuarios en redes sociales, al darse a conocer este video, empezaron a cuestionar la actitud de Rosy Rivera frente a la prensa. La pregunta del millón fue, ¿acaso así quieres ser actriz? La empresaria de plano no supo manejar su encuentro con la prensa, quienes literalmente estaban frente a ella, pero Rosy Rivera ni siquiera los volteó a ver. Y es que, a ver, seamos honestos, uno como actor o actriz, o cualquier persona que esté dentro del mundo de la farándula, siempre estará al menos un reportero a tu lado. Por esta razón, cuando Rosy Rivera anuncia que ella quiere ser actriz, que quiere formar parte del mundo de la farándula, genera tanto escándalo cuando se comporta de esta manera. Además, si la hija de Rosy iba a debutar como modelo, pues con mayor razón me hago amigo de la prensa, para que al rato estén hablando de mi chiquilla. Esto es bastante confuso. Primero Rosy renuncia a ser la albacea de su hermana, y ahora está buscando alejarse por completo del conocido legado de la diva de la banda. Por esta razón, quiere crearse su propia fama. Pero bueno, mínimo no empiezas con el pie izquierdo como lo hizo Rosy. A través de su cuenta oficial, Rosy Rivera aseguró que ella respetaba muchísimo a los actores y actrices, que los admiraba por su trabajo. Así que añadió que ella no estaría dispuesta a darle vida a un personaje, sin antes prepararse bastante bien haciendo el casting. También compartió que en diferentes ocasiones ha tomado algunas clases de actuación. Supuestamente desde hace muchos años, le había surgido interés en este arte. Además dijo que está completamente segura de tener el talento para poder incursionar en esta área del entretenimiento. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.